Vérea del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua, lleva mi yegua. Vérea del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua. Vérea del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua. Vérea del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua. Vérea del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua.